Tengo que tener cuidado porque si Chemi agarra, me pueden matar Buena doble bua Pentaquil ahí Casi casi me fajo yo con esa Morgana Y ahora que me vengo a fijar que esa Morgana es de nosotros Brutal, ya tú sabes Soy loco menor En esta ocasión le vamos a traer una partidita con Calista Vamos a ver que es lo que es Ustedes saben que el loco de ustedes juega todo lo ADC Si ustedes quieren que yo juegue cualquier ADC en específico O no solamente un ADC Si ustedes juegan top o cualquier top Que ustedes quieran que yo juegue Yo se lo puedo traer al canal Recordándole que si a estos videos les están gustando Denle like, suscríbanse y mándenselo A algún pana de ustedes Si ustedes crean que este video les puede servir de ayuda Según tigre que ustedes conozcan Que esté bronce, hierro, plata Que se les esté haciendo difícil subir Ustedes les mandan estos videos para que vean que lo que Yo lo podía ayudando más o menos Diciendo cómo se juega la línea Por ejemplo En esta línea Yo voy en contra de Israel Zaira Ellos son un equipo de pokeo Normalmente nosotros sufrimos mucho en contra de esa línea Entonces tenemos que tener mucho cuidado Realmente con esta gente Yo tengo que tratar de Mientras yo no esté farmeando Dar un basiquito Lo que pueda Ahí si se fijan es real Lo está haciendo muy bien Tengo que tratar de conseguir el nivel 2 primero que ellos Para ver si le hago un olín Yo consigo el nivel 2 con los 9 primeros minions Ustedes saben Con esos 2 Cuando ese muera tengo el nivel 2 Ahí la Lulu lo mata Ellos tienen el nivel 2 también Pero podemos seguir peleando Porque Nosotros Ellos no tenían vida Cuando conseguimos el nivel 2 Vamos a gaste ese flash ¡Wa! ¡Ay! De relleno, de relleno No, tenía que tener cuidado Tenía miedo Porque tenía el ignite El flash no era necesario realmente Pero Por si acaso Uno nunca sabe Realmente lo que les digo El nivel 2 es bien importante Cuando ustedes ganan el nivel 2 Cuando ustedes ganan el nivel 2 Realmente es bien importante Porque ahí se fijan Ellos consiguieron el nivel 2 un poco tarde Pero ya yo le había hecho daño Que por eso se murieron Aquí compro la bota de primero Porque Kalista es un personaje que depende mucho de la velocidad de ataque Y la velocidad de ataque Así tú le metes más lanzada en menos segundos Que la pasiva también de Kalista funciona con la velocidad de ataque Mientras más velocidad de ataque Velocidad de movimiento, perdón Aparte de la velocidad de ataque que te da la bota La velocidad de movimiento te ayuda mucho A posicionarte con la pasiva de Kalista Lo que yo siento es que esta bota está muy nerfeada Porque esta bota te daba 35 de velocidad de ataque Ahora nada más dan 25 Siempre ponemos wall Mientras podamos Ahí Lo hice mal Estoy sumiendo daño de gratis Ahí lo hice mal Pero realmente Siempre tiene que tratar de poner visión en la línea Tengo que tener cuidado con la Q de real Doy click lo más cerca a mi campeón posible Si él tira un skill Chopo de aquí va a ser lo más fácil Un error que comete mucho la gente No es bueno jugar De este lado de la torre Porque ahí yo tengo muy El lugar es muy cerrado Para yo esquivar Ahí tiro la W Tengo que tener cuidado con la Zaira Cada vez que ella se adelante Porque yo sé que ella va a querer Tirarme alguna habilidad Estrellala ahí Está muy bajito de vida Ahí tengo que tener cuidado ya Voy a tratar de puchar esta Para ver si me voy Estoy alta loco que lo maten Tengo que tener cuidado ya Ahí lo hackeo Ahí como estoy demasiado adelantado Realmente no me Ya no me sirve quedarme en la línea Ahí tengo que tratar de vaquear Compro el de daño Y me da por el de velocidad de ataque Aunque me voy ahí sin vida O sea sin comprar poción Pero Lo voy hacia así Aquí ellos están haciendo un fast push Realmente me va a dar tiempo A yo volver a la línea Porque tengo la bota Realmente ustedes tienen que jugar Con la ventaja Si yo sé Como yo sé que tengo mucho más oro Que ellos encima Por eso estoy jugando agresivo Y como yo vi que conseguí El nivel 2 primero que ellos Por eso también le estoy jugando agresivo Cuando ustedes tienen una ventaja Sobre el enemigo Tienen que tratar de aprovecharla Lo más posible Aquí en este caso Si la Zaira se queda Yo tengo ventaja sobre ella Porque aparte de que tengo más oro Que ella Ella no tiene vida Ella básicamente está troleando Si se queda Aquí yo pusheo Porque quiero ver si saco el dragón Pero de otra Si no quisiera sacar el dragón Es un glatai Si no quisiera sacar el dragón Realmente no tengo necesidad De pushar Porque Ellos son los que van mal Con Caliza Lo ideal es tener La más velocidad de ataque posible Para que le meta Lo más Q posible Si ustedes se fijaron Ahí yo le di como 3 autoataques A Ezreal Y la La pasiva le sacó 180 Dale tú Ahí realmente diviamos La Lulufo quiso el focus En este caso Porque ella es la que tiene más vida Si yo le hago Si le doy primero al Estreal La torre me mata Aquí tengo que tener cuidado Con la Chivana Pero como yo tengo la bota Aquí fue mala de la Zaira Ahí se muere Chivana Porque la Zaira No me hizo foco a mí Le hizo foco a la Lulufo Como tengo barrera Yo sé que la mato Ahí fue mala de la Zaira Realmente Debieron hacerme foco a mí Como le digo gente Ahí fue mala de Zaira Realmente Yo no debieron hacerle foco a Lulufo Debieron tratar de hacerme foco a mí Que era a mí Que me tenían de frente Le tiró la habilidad de a Lulufo De que yo vi que le tiró La habilidad de A picho Yo dije ahí perdí Ahí yo lo mato a todo Y más que yo tengo la bota Que por eso fue que me puse la bota Si ustedes se fijaron La Chivana se le hizo muy difícil Atacame a mí Porque yo Tengo mucha velocidad de movimiento El Estreal está puchando A él no le conviene estar tan puchado Porque Se muere más fácil Si él está tan adelante ahí Se muere fácil Estreal Ni los santos espiritistas Te salvan ahí A él no le conviene Estar ahí puchado Porque es más recorrido Que él tiene que hacer Para llegar a su torre Entonces A él no le conviene Hacer esos fast push Que él está haciendo Lo que tiene que tratar De frisear la línea Como ADC Nosotros tenemos que tratar De morir lo menos posible Y él Se la está poniendo difícil El mismo Entonces aquí yo tengo que tratar De sacar la torre del bot Para después rotar para el medio Como ADC Tenemos que tratar De sacar lo más minion posible Gente Vamos a ver Si sacamos Un par de plaquitas Aquí La Zaira está en el top Ya Porque ya veo Que aquí ya No entiendo Por qué pasa mucho eso Hay muchos soportes Como que se tirtean Cuando pierden línea Y comienzan Tú lo ves Que después No quieren ir para el bot A trolear otra línea Porque ya que tú troleaste Ya si tú troleaste el bot ¿Por qué hay que trolear Las otras líneas? No, no, baby ¿Qué pasa? Aquí yo puedo Cuando la torre vaya a caer Bueno, aquí yo me puedo Ahí vamos a dejar Bueno, yo voy a hacer La primera torre también, ¿verdad? Sí, pero cuando volvamos La tumbamos mejor A nosotros no conviene Más seguir peleando Ahí él va a perder Ese wey Realmente Lo ideal Como jugar En cualquier línea Es tú atrasar al enemigo Ahí nosotros Podríamos tumbar la torre Pero también Hicimos que el peel De esa wave Y realmente Como yo tengo mucho oro Encima No me convenía Seguir puchando ahí Yo no sé Dónde está la chivana Aunque la Zaira Ya no está jugando En el bot Si ellos no aparecen juntos No pueden matar Entonces Tengo que tener cuidado Estreale eso Que él está haciendo Lo que le digo Eso no le conviene a él Es un error Él no puede estar puchando La línea Él tiene que tratar De dar las hits Nada más Intentar darle Último golpe A los minions Ya no le conviene Que Que la wave Este aquí Yo realmente No se la voy a frisear Porque yo quiero sacar Ventaja En los otros lados Del mapa Por eso no se la friseo Ahí el El soporte Cuidado Voy a intentar Ver si rompo la torre Para ir Para el Para el medio Aquí yo puedo Pelear Lo que tengo Que posicionarme Como le digo Gente Como yo no sabía Donde estaba Chivana No puedo Tampoco Aquí voy Y pongo la visión Calista Calista soy yo Brutal Ivana era eso No yo diciendo Que Calista O sea que si es el que yo juego La fuente Gente ya ustedes saben Tienen que dejarme saber Los comentarios que a DC Le gustaría que yo se los traiga Ahí yo debí dejar Que la torre mate Esa wave realmente No debí romperla de una vez Porque como ahí no había nadie Yo debí Dejar que la torre Mate lo más minion aliado posible Porque su experiencia Que Ivana pierde Aquí realmente Vamos demasiado fuerte Si ellos vienen a gankear No Pusimos el mismo guard Si vienen a gankear No Se pueden morir Pero Tenemos que tener visión Realmente Para saber De donde viene Aquí me le llevo La jungla A la Ivana Porque eso es Experiencia Que ella va a perder Ese pueblo es real Vamos a poner visión aquí Vamos llevándole Hay personajes Por ejemplo Que si tienen ventaja Es muy difícil Jugar en contra Por ejemplo Kalista Con la movilidad Que tiene Es muy difícil Jugar en contra Ah pero este tipo Está jugando Es El loco No flasho Ahí Porque vive grande Esta torre Ahí la rompemos Aunque realmente Yo debía ayudar Arriba Para que hagamos Lo Kevin Realmente En esta me voy a armar Huracán De segundo Porque voy demasiado fuerte Pero realmente De segundo Bueno El más Seguinso Aquí como voy demasiado fuerte Y sé que se van a armar Mucha team fight Necesito ese daño En área Si no No me armaré Este ítem Realmente Desde que yo rompé La primera torre Del bot Yo podía rotar Para el medio No debí seguir Por ahí Pero Como le digo Como yo voy demasiado fuerte Ya eso es Yo me Lo hice realmente Por lo fuerte que iba Que rompí la tierra Ahí si me puedo Vamos a matar El Chen Vamos a matar El Chen Primero Ahí realmente Usé la E mal Pero no importa Porque yo voy demasiado fuerte Ya este punto de la partida A mi me conviene Que alguien del equipo También tenga varios kills En este caso La Poppy Porque ya yo voy demasiado fuerte Realmente La Chivana Ahí tiene que flashear Lo bueno de Caliza También es como Los objetivos Tú le acumulas Mucha lanza Que eso Mira ahí le saque 600 Eso viene siendo Básicamente un segundo Smite En ese caso No le saque mucho Porque ¿Qué es lo que Esta tipada hace? Esperia No se murió A un básico Se quedó ¿Quién va a intentar usarme la E? Yo sabía que iba a ser eso Pero como le digo En esta partida Yo voy tan fuerte Que yo puedo permitirme jugar Tan abajo Tan abajo Vamos a ver si Seguimos aquí Aquí podemos seguir Haciendo presión Porque esta partida Yo voy demasiado fuerte No tengo nada Ya Vamos a avanzar Ya Lo bueno de Caliza Es eso Que básicamente Si tú Te posicionas bien La gente no te alcanza Es muy difícil Como el Chen Se está armando armadura Me voy a armar primero El término Antes de que El guinzo Porque necesito La penetración de armadura Más que el término Usted da armadura Y resistencia mágica Mientras tú vas pegando Te va acumulando La E de Caliza No sé si ustedes saben Que ralentiza al enemigo Por eso lo usé ahí ¿Quién viene ahí? Ah, pero el Chen Urteó El Chen en el medio Ahora fue Oh, oh Ahora fue Urteó ¿Y dónde era que él estaba? Por aquí Por aquí Como tenemos Caliza El valor lo podemos hacer Desde que salga Yo le acumulo Muchísimas lanzas Ya tú sabes Pero como tengo Ítem en la base Me da tiempo ya Buscar el ítem Y después que busque el ítem Hacemos el varón Ahora sí Ahora sí me conviene Le puedo dar más Guinso Aunque realmente Ya a esta altura De la partida El Guinso no es tan necesario Pero el Guinso es muy bueno Porque cuando tú lo cargas Tú le metes dos lanzas De la E Con Caliza Entonces en ese sentido Te ayuda mucho El varón Lo podemos hacer Desde que salga Porque yo voy demasiado fuerte Así yo le puedo Meter mucha lanza Si se fijan aquí La lanza Te dice cuánta hay Ahí dice que tiene 10 La lista saca De 111 A 180 Por cada lanza Y ahí tiene 24 Pero eso sin contar La armadura realmente Cuando aquí En este caso Cuando tenga Algunos 2000 de vida Mira yo le saqué 1800 al varón Pero que Caliste Es un personaje Que realmente En ese sentido Es muy bueno Del objetivo Porque tú le metes Muchas acumulaciones Y es Te lo lleva fácil Realmente El objetivo Pero si ustedes Se fijan Calista es un personaje Que básicamente Ahora mismo No está No está No está Que está fuerte En el meta Pero con esta Partida Yo quiero que ustedes Vean que realmente Si tú sabes Jugar un campeón Aunque no te fuerte En el meta Ustedes pueden subir Que realmente Ustedes pueden jugar El campeón Que a ustedes Le gusta jugar Porque como les digo Esto no es un personaje Que está fuerte En el meta Está bien Lulu es una soporte Que es excelente Lulu bufea Muy fuerte A cualquier ADC Pero aquí Ustedes se están dando cuenta Que si tú sabes Jugar un campeón No importa que te meta O no Si tú lo sabes jugar bien Tú puedes ganar fácil Con él Y más campeones Así como Kalista Que son campeones raros La gente O no es raro Sino que la gente No lo suele jugar mucho La gente no sabe Qué hace Kalista Como la gente No juega Muy poco En contra de ella La gente no sabe Qué hace el campeón Tengo que tener cuidado Porque si Chemi agarra Me pueden matar Buena W Tengo aquí Like Me sacrificé Pero lo voy Le voy a poner A ustedes Y me loco mío Gente Ya ustedes saben Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Y mándenselo A alguien Que ustedes crean Que le puede servir De ayuda Que quiera aprender A jugar ADC Para que vean Que pueden subir Con cualquier ADC Ya ustedes saben Qué les gustó este video ¿Qué les gustó este video? DeKA Que les gustó este video Gracias por ver el video.